Bueno chicos, venís dispuestos hoy a todo, ¿o qué? ¿Al Isling Fest? Sí, sí, a quedarnos muy verdes como el micro. Vienes combinada, ¿eh? Vengo dispuesta a camuflarme. Hemos traído las gafas de buzo y las aletas. Vamos a salir nadando. No habréis quedado luego, ¿no? Porque vais a salir hechos unos cristos de aquí. Pues nos queremos duchar después, depende de los slimeados que salgamos. Ya veremos, ¿no? Sí. Depende, ya te digo, depende de los manchados que salgamos porque eso es bastante pegajoso y se te mete por aquí por los oídos, por la... Divertido. Divertido, sobre todo. Divertido, quitárselo, ¿no? Sobre todo cuando se te mete en los oídos. Bueno, me han dicho que sabe natilla. ¿Puede ser? Sí, sabe natilla. Como natilla con colorante o algo así. Por lo visto está preparado para eso, para que si te entra un poco en la boca, pues puedas decir... No vomites. Eso es peor que me he metido en la boca. No lo quería decir, pero bueno. Interrogante. Interrogante. Pero estaba pensando, hay que decirlo. Ayer le liaron mucho a vuestras fans en Twitter. Propuse que os hicieran preguntas para hoy. Las preguntas que os hago ahora son de ellas, ¿vale? De vicio al día me preguntan, ¿cuál es el más presumido de los cinco y el que tarda más en arreglarse? El que tarda más para todos, no sé si presumido o no, es el señor Missis. Es Missis. Sí, pero siempre me espero el último para cederles el puesto en el baño, entonces al final la culpa es mía. Su tiempo es más lento que el resto. Es como los camaleones, a veces se van como que despacillito. Siempre más lento. Es que escuchad, ese tupecillo tiene que tardar. No te creas. Ya ha sacado un poco la forma hecha, ya me he levantado así casi. Que si os habéis inspirado mientras estabais en el baño para componer algún tema. Sinceridad a tope me han dicho. Pero durante el vídeo del baño. No, no, no. Cuando estabas en el baño. Ah, no sé. El rollo el papel higiénico que me parece. Yo creo que el sitio es mejor que el baño. Felices25 Nacho me pregunta que cómo se sintieron cuando escucharon que van a participar en en el Ringfest. Pues la verdad es que bien. No sabíamos muy bien de qué iba, si nos echaban mocos, si nos echaban slime. Pero bien, muy contentos por estar aquí en el palacio y por tocar y compartir nuestra música como siempre. Gracias por la felicitación. Gracias por la felicitación. Felicidades desde aquí también. Muchas gracias. Comida favorita y cuál es el mejor chef de la banda. Comida favorita, chuletas de cordero. Y el mejor chef, Luis. ¿Qué pasa alguna vez por la cabeza cuando los de vicio se han tatuado algo vuestro significativo? Hombre, nos llama bastante la atención porque para hacer eso tienes que sentir como mucho amor o… entonces estamos muy agradecidos de que, bueno, de que se sientan así y que tengan ese coraje como de decir, ah, mira, vamos a tatuarnos lo mismo que el 24 que nosotros llevamos o bueno… Bueno, amor, algo que es para toda la vida. La verdad es bastante bonito verlo, es bonito. ¿Cuál es el más original que habéis visto? Sí, el otro día, el de 24, que es un número romano, es el número 24, lo han… dos chicas de Argentina se lo tatuaron. Sí, yo lo tengo aquí. Y Enamorate también se han tatuado. A mí también en Amorate se lo pusieron aquí con cinco estrellas. De Vicio Sugarlam me dice que si vais a comprar alguna canción en inglés para vuestro segundo disco, ¿y cuándo en Estados Unidos? Nos encanta porque cada vez nos escribe más gente de allí, hay una… aparte de la comunidad latina que hay, luego también a la gente le gusta mucho, a raíz del vídeo de Enamorate, está como que surgiendo muchos fans y mucho movimiento. Así que esperemos que para muy pronto podamos hacer una gira, aunque sea una visita por allí, nos encantaría. Y lo de un tema en inglés, de momento no lo contemplamos, pero bueno, yo canto en inglés y sí que me gustaría… ¿Alguno hay? Sí, alguno hay, así que puede que se… ¿Alguno tenéis ya en inglés con vosos? Sí, 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 algo hay. De Vicio Mallorca, que ya es la última, ¿quién se pone más nervioso cuando sale al escenario? Todos por igual, yo creo. Nos suponemos que… Te entra como la adrenalina esa de tal, te abrazas, te… venga, va, vamos a por ello. Te sube la adrenalina, pero ya sales y te tranquilizas. ¿Hacéis algo especial antes de salir al escenario? Un grito, un saludo. A ver, ¿qué grito? No lo podemos desvelar, si no nos va muy mal. Pierde la magia si lo sueltas, es secreto. Entonces no se pasan los nervios, ¿no? Ya si lo contáis… Claro, así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Somos De Vicio, un placer estar aquí con vosotros, a todos los interrogantes. Un saludo muy fuerte, un beso y nos vemos pronto. Chao, chao. Adiós. Adiós.